HCH en este momento se conecta por supuesto de costa a costa Ernesto Rojas desde San Pedro Sula también allá también están celebrando claro la Navidad y por supuesto Año Nuevo allá también hay alegría, hay grupos musicales, hay mucha diversión en Ernesto Rojas, buenas noches Buenas noches, buenas noches Alan Paul, buenas noches Milagro Flores, Televidentes Diables como habla Televisión Digital en este momento aquí en San Pedro Sula transmitimos en vivo y en directo mire el grupo Swing Latino de San Pedro Sula en este momento mire con este ambiente espectacular aquí en la Colonia Modelo mire ese es el ambiente disfrutando los sanpedranos aquí mire en la Colonia Modelo Swing Latino del sector de Choloma están con este show espectacular en este momento mire en este momento las bailarinas, todos los integrantes de este grupo con esta fiesta espectacular aquí desde la Colonia Modelo un ambiente despidiendo el año 2000, 2019 llegando al 2020 y que mejor haciéndolo con esta alegría, con este entusiasmo aquí mire mire podemos observar en este momento cantando música pues clásicos, clásicos especiales aquí en este momento mire Milagro Flores, Alan Paul, Televidentes Diables como habla Televisión Digital vamos a hablar con este momento con los que están aquí porque la están pasando súper bien aquí los habitantes de la Colonia Modelo, vamos a hablar aquí disfrutando aquí en la Colonia Modelo y con la Marte de brujería HCH no, todo bien, todo bien todo bien voy a hablar aquí con estas señoritas hola, ¿cómo está? bien, ¿y usted? disfrutando así es ¿de quién es el sector de la Modelo? de Choloma de Choloma disfrutando ¿usted también está disfrutando? sí bueno, mire ese es el ambiente aquí en la Colonia Modelo, mire las jóvenes aquí disfrutando en este ambiente bueno ahí quieren que baile bueno, mire 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 vamos a hablar aquí con esta chica, mire mire, disfrutando ¿qué tal? bien ¿la está pasando bien? sí bien, bien bueno ese es el ambiente que se vive aquí Alan Paul Milagro Flores Televidentes Diables como habla Televisión Digital desde este momento hasta las 6 de la mañana en la Colonia Modelo el ambiente espectacular vamos a trasladarnos a otro sector para llevar otro ambiente de lo que aquí se está viviendo en la Colonia Modelo Milagro Alan Paul con este ambiente de fin de año despidiendo el 2019 llegando al 2020 así disfrutando así mire así así mire espectacular mire ah ahí con ella ah bueno pues véngase véngase así mire si va así bueno ese es el ambiente que se disfrute que mire desde San Pedro Rosula presencia informativa y noticiosa en la despedida del 2019 llegando al 2020 desde la Colonia Modelo Milagro Flores Alan Paul con ustedes en los estudios de esta noche de 31 de diciembre del 2019 adelante estudios Tegucigalpa gracias